Magali Medina elogió a Sir Winston, novio de Sheila Rojas, pese a que en el pasado lanzó duras críticas contra Sheila y cuestionaba a Sir Winston por ocultar su identidad en las redes sociales. En esta ocasión la popular hurraca elogió al novio de la modelo confirmando que él no es agricultor como se especulaba en los medios, mencionó que el empresario mexicano llegó al país para continuar con sus negocios, la popular hurraca también manifestó que este fin de semana llegó a la capital. Mi esposo me lo presentó el día sábado último que estuvimos en un evento público, Magali indica que a Sir Winston no le gusta aparecer en fotos ni videos, me pareció un señor, muy educado de modales muy finos, de una conversación agradable, una persona bastante sencilla expresó Magali. En imágenes se puede apreciar a Sir Winston y al notario cantando animadamente. Lo que él me contó es que no quiere aparecer en fotos ni en videos, que a él le gusta mucho ser un fantasma, por lo mismo la naturaleza de sus negocios, una naturaleza de negocios que acá desconocemos y hemos dicho varias cosas, como que es agricultor y bueno, pude, lo que he podido investigar y saber es que no es así, pero tampoco no estoy autorizada a contar la naturaleza de sus negocios aquí en Perú, porque es para lo que ha venido. Ahí está, estas son fotos posando con Andrés Rocarré y Antonio Pagón, mi cuñada es la que también aparece ahí. Me parece un señor muy educado, muy de modales muy finos, muy muy finos, de una conversación agradable, una persona muy sencillita y que sabiendo, supongo, de lo que digamos, cómo es la prensa del Perú y que yo soy una periodista de espectáculos que ha criticado severamente a Sheila. Cuando la he defendido, la he defendido. En ambiente pequeño, pues, hasta el novio de Sheila, Luis Galarza, pues hasta cantó junto a mi esposo. Y esas son imágenes que nadie se las va a dar, yo me tomo el atrevimiento de ponerlas porque solo estaban en mi cámara. Y me ayudo a mí, si no me estoy muy bien, que yo no sé subir, yo me voy a ir por allá, a Dios a morir, que sepan Dios también, y me voy a ir por allá, por mí. Y yo nunca, nunca me he quedado sin verlo, sin verlo, sin verlo, sin verlo, y nunca me he quedado, sin verlo, 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 sin Gracias por ver el video.